Música Como me toca justo antes de la comida vamos a intentar ser un poco ágiles permitiéndonos algunas licencias poéticas. Voy a trabajar un poco de la relación entre la parte cultural y la parte natural desde mi perspectiva de biólogo, de especialista, un poco en los aspectos más territoriales de ese patrimonio natural. En realidad soy un poco marciano en los dos ámbitos, tanto en el natural, porque después de tanto tiempo trabajando con gente más vinculada al territorio y con gente que hace cosas en el espacio, pues me he ido dando cuenta de que realmente lo natural, como veremos a lo largo de la exposición, es simplemente una manera de llamar algo que no tiene nada que ver con lo natural. Y por otra parte, el entender o el tratar de entender los procesos ecológicos, la biodiversidad, la riqueza de lo que es natural, me aleja un poco también de la parte más práctica, por así decirlo, más de hacer cosas. Pero también esa postura ahí entre medias me da una cierta visión diferente, que es un poco la que voy a tratar de compartir con vosotros así a grandes rasgos. Voy a intentar también traer algunas de las polémicas que a mí me parecen más interesantes y más constructivas también y de las relaciones que hay entre lo que es la planificación de los espacios naturales protegidos y lo que es la planificación de los espacios culturales, que yo creo que es nuevamente una división artificial, porque en el fondo, si planteamos objetivos para un territorio, solo pueden ser unos objetivos rotos. Podemos tener un escenario de futuro, un escenario deseado para un territorio, que tiene que integrar parte de cada una de esas cosas, de la misma manera que tiene que integrar la parte que decía José Luis de la viabilidad, que tiene que ser algo que permita que la gente viva allí y mantenga y cuide esos espacios. También aquí apunto, pues, una visión incluso de género, ¿no? Que no estamos acostumbrados a decir que todo esto tiene que basarse en unos cuidados activos. Tenemos que cuidar. Si queremos conseguir objetivos que permitan desarrollar territorios concretos, tenemos que cuidarlo y tenemos que plantear nuestra estrategia, que al final es para lo que hacemos planificación, desde esa perspectiva. Empezaría un poco hablando sobre qué es un espacio natural protegido, porque realmente, a diferencia de lo que se puede pensar, sí que hay unos objetivos en lo que son los espacios naturales protegidos que vienen establecidos por la ley y que van dirigidos a conservar, que es una palabra terrible, la tenemos ya completamente incorporada, pero conservar es meter una cosa en un bote, sacarlo del aire y dejarlo allí para que lo podamos utilizar cuando nos convenga. Y no es eso, yo creo, lo que queremos hacer en realidad. Lo que queremos hacer es una cosa que tiene valor, disfrutar de la cosa y que no pierda ese valor. Este es un poco el esquema de lo que va a ser mi intervención. Y voy a intentar también, más que, porque no soy yo muy estructurado, ni muy ordenado y tal, voy a intentar lanzaros unas cuantas ideas y voy a intentar ir construyendo un poco con vosotros, a partir de lo que me gusta a mí y hacia lo que le gusta a la gente que ha estado organizando este seminario, pues viendo dónde tenemos contradicciones o contraposiciones y dónde estamos de acuerdo. Y finalmente, si da tiempo, pues como mi ámbito de conocimiento viene más por la parte de espacios naturales y estamos en una comunidad que ahora mismo es prácticamente un desierto político, por decirlo de alguna manera, aparte de social y aparte de muchas cosas, pues sí que me gustaría, si me da tiempo al final, como yo digo, hablar un poquito de lo que yo creo que puede ser el planteamiento de los espacios naturales en Castilla y León como parte integrante, no solo de nuestra riqueza como comunidad autónoma, sino también como parte de nuestro futuro social, económico y, por supuesto, cultural, que es lo que nos ha traído aquí. Y todo esto voy metiendo así algunas fotos por el medio que señalan un poco esa ligazón entre la parte más cultural y la parte más natural que es que en nuestra comunidad en general está en todos los sitios. Este, por ejemplo, es el monasterio de San Pedro de Arranza, en la provincia de Burgos, que yo creo que resume claramente lo que ya todos entendemos desde el principio, que no hay una separación real entre lo que es cultural y lo que es natural. Esto no significa que no necesitemos profundizar, y profundizar mucho y profundizar más en la identidad, en la realidad de los dos ámbitos, pero que no existe en realidad esa separación. Como os decía, un espacio natural es una cosa muy clara. Está definido en la ley del patrimonio natural y de la biodiversidad y redefinido en la de Castilla y León. Es un sitio que tiene elementos valiosos del patrimonio natural, ya sean ecosistemas, ya sean elementos naturales de algún tipo, de carácter ecológico, científico, educativo, cultural y paisajístico. Aquí sí que lo... sí que dice las dos cosas. O bien, estén dedicados especialmente a la conservación. Yo, así, entre nosotros, no conozco ningún sitio que esté dedicado especialmente a la conservación. Quizá podríamos hablar, pues yo que sé, de los grandes parques nacionales pirenaicos, pero la verdad es que el queso del Roncal nos dice que no está dedicado específicamente a la conservación, sino que también está dedicado a hacer quesos, por ejemplo. Y más en la parte francesa, que forma parte del mismo espacio, y donde hay más quesos y más ovejas, y no hay menos valor de ningún tipo. Y el tercero, que es mantener la representación adecuada, es decir, que no vale con que haya elementos de interés, sino que esos elementos de interés sean importantes de alguna manera. Y esto, pues la verdad es que lo hay en muchos sitios. Y además es que, bueno, pues como es una visión así muy sesgada, recoge algunos elementos que son claves y que son entendibles, pero tiene un problema, y es que eso unido a la parte de conservación, parece o da a entender que eso se puede congelar, que podemos de alguna manera dejar de intervenir, y que entonces eso se va a conservar con ese valor de manera indefinida. Que es un error conceptual que yo creo que lastra gran parte de la planificación de espacios naturales, y que es responsable de que las cosas no estén funcionando en muchos casos. Otra cosa muy clara que dice la ley es que los espacios naturales necesitan planificación, y que tiene que estar planificado conforme a unos objetivos previos. Y que los objetivos previos son conservar esos elementos valiosos. Y también, ya en la última versión, ya la ley del 2015, incluye el paisaje como un elemento vertebrado, e incluye lo cultural, así incluido en las definiciones, junto con lo natural. Lo que quiere decir que, en realidad, y no estoy arribando el asco a mi jardina, ni mucho menos, es decir, me daría igual que fuera la Consejería de Cultura que la Consejería de Agricultura. Es decir, en realidad, con esta definición de espacio natural, todo lo que hemos estado viendo esta mañana, da igual que sea tapuerca, da igual que sea poza, da igual que sea lo que sea, podría estar incluido dentro de estos modelos de planificación. Excepción hecha de que solo, en realidad, cuando hablan de objetivos, están hablando de los elementos. Y eso necesita también más desarrollo. Aquí os traigo otra diapositiva. Arribes del Duero, un parque natural, natural lleno de tapias, lleno de paredes de piedra seca, donde gente subió con mulas a cargar la tierra para poder plantar un olivo en una de esas parcelitas. Hoy es un espacio natural protegido, por supuesto, porque tiene un valor natural inmenso, pero eso no tiene nada de natural. Es construido con muchísimo trabajo y con muchísimo esfuerzo. Y, claro, yo pongo arriba es porque se ven las paredes y entonces cualquiera, incluso aunque sea arquitecto, puede ver que eso es algo construido, pero pasa lo mismo en todos y cada uno de los espacios naturales que hay en esta comunidad autónoma, donde no hay tapias o no hay paredes, pero hay trabajo de generaciones puesto ahí para que eso sea lo que hoy queremos conservar. Sobre esta cuestión, dos cositas. Un poco para reafirmar eso de que ya no hay espacios naturales. Estamos, parece ser que ya, incluso oficialmente, en la era del antropoceno. Lo que quiere decir que todos los sistemas naturales están intervenidos, por llamarlo de alguna manera. Ahí he puesto un poco algunas de las cuestiones que se han utilizado para definir esta era antropoceniga. Me voy a fijar solamente en dos. Primero, el cambio climático, que es un cambio global que afecta a todos y cada uno de los sistemas naturales que funcionan en la Tierra y que tienen una base humana. Y por otro lado, pues, lo que es que el movimiento de tierras de base humana es ya la principal fuerza geomorfológica de la Tierra. Es la que mueve mayor cantidad de tierra, más que la erosión y más que otros procesos naturales, es el movimiento de tierras de las palas y las excavadoras y demás. Lo cual quiere decir que esa idea que ya está obsoleta de preservar algo de la creación tiene que ser sustituida por un modelo realmente activo. Si queremos tener algo, lo tenemos que trabajar, lo tenemos que entender y tenemos que planificar en positivo y en activo para conseguir esos objetivos. Si entendemos, o si me seguís en esto de que el 100% prácticamente de la península ibérica son manifestaciones de procesos humanos en combinación con los procesos naturales, es decir, de paisaje tal y cual, tal como lo definía José Luis, en la primera intervención, pues veremos un poco que la base de la planificación tiene que ser una base territorial y que sirve igual para los ámbitos culturales y para los ámbitos de la conservación de la naturaleza. Y también, incluso a nivel político, cuando se empieza a hablar de espacios naturales, perdón, cuando se empieza a hablar de espacios culturales, es porque los organismos políticos responsables del patrimonio quieren tener el margen de acción que exhiben las administraciones encargadas de la conservación de la naturaleza para poder decirle a los demás cómo tienen que hacer las cosas en sus alrededores. Yo entiendo que es esa ansia de manejar o de controlar lo que hacen los demás y creo que en el caso de la conservación de la naturaleza está acarreando unos resultados pobres en general lo que hay detrás de ese intento de gestionar los espacios culturales. Pero la administración no quiere planificar, la administración lo que quiere es gestionar. O mejor dicho, lo que quiere es que se haga una gestión en la cual ella no tenga que poner ni demasiados recursos ni demasiada, llamaría, valentía política, pero que salgan las cosas tal y como yo quiero. Y cuando se han planteado los instrumentos de planificación han ido dirigidos a ese objetivo en lugar del objetivo que tiene la planificación estrategia que es plantear un escenario de futuro en positivo y ponerse a currar para avanzar hacia esa idea. Quería esnalar un poquito sobre esto que comentaba antes de que el intentar que los demás hagan las cosas como nosotros queremos no ha funcionado muy allá para la conservación de la naturaleza. Para eso, y a riesgo de que me pase, como dice Luis, que os quedéis mirándome como si veáis un documental de la 2, pues voy a contaros un par de historietas sobre cosas que a mí me gustan. Y entre medias, aquí tenéis una foto de las hoces del refugio de rapaces de Montejo de la Vena de la Serrezuela, que es uno de los sitios emblemáticos de conservación de aves rapaces en España, está en Segovia, fue un poco el sitio que vio nacer el mito de Félix Rodríguez de la Fuente, que también se hizo un gran esfuerzo para su conservación, que evidentemente el patrimonio cultural está ahí plantado en todo el medio de la foto, pues un poco siguiendo el mismo hilo argumental. Voy a intentar poneros cuatro ejemplos muy rápidos de por qué planificar y cómo planificar y cómo las cosas no son como uno quiere y hace falta más inteligencia, más trabajo y mejor planificación. Voy a empezar por el urogallo. Imagino que conocéis todos al animal, tiene una pose muy fotogénica, es una de las aves emblemáticas de nuestro país, es una especie que está en peligro de extinción, una subespecie en realidad, el urogallo cantábrico, el de la cordillera cantábrica, se calcula que en España quedan unos 300 ejemplares, más o menos, y entonces es objeto de un plan de conservación, ha sido objeto de un programa live de la Unión Europea, se está invirtiendo dinero y se está invirtiendo mucho esfuerzo en conservarlo y aún así, pues la perspectiva para el pobre bicho es bastante negra. Tiene la mala costumbre de ponerse a cantar cuando está en celo para atraer a las hembras y no enterarse de nada y entonces pues cualquiera pasa y se lo come. Esto quizás es solamente una anécdota, pero tienen unos problemas muy complicados de índole territorial que normalmente no están bien contemplados cuando se hacen esos planes de protección. No quiero decir con esto que contemplando un poco ese aspecto territorial y ese aspecto cultural vaya a mejorar la situación del urogallo porque realmente es muy complicada y hay muchos expertos y yo lo que menos querría hacer aquí es tirar por tierra el trabajo de gente que lleva muchos años currando con el bicho y que sabe mucho más que yo y que cualquier planificadora entre nosotros del bicho, quiero decir. Pero hay que plantearse si nos vale con querer que el urogallo se conserve para que se conserve. Si nos vale con no cazarlo, con prohibir cualquier acción que pueda dañar a su entorno, a su hábitat, si nos vale con ese tipo de cuestiones para conseguir resultados positivos en el sentido de ciencias. O sea, conseguir que en vez de 300 dentro de 5 años haya 600. Y el tema es que es más complicado de lo que parece porque hay una falta entre otras cosas, entre otros aspectos, de comprensión de lo que las prácticas culturales tienen que ver con el animal. Yo solo os voy a poner un ejemplo. Ya os digo que, claro, meterse en un bicho es una cosa bastante complicada, pero simplemente para que veáis un ejemplo. Este bicho es una gallina grande, hermosota y demás. Es prácticamente vegetariano cuando es adulto, pero el régimen vegetariano a los pollos no les va muy bien porque tienen que crecer con mucha rapidez y espabilar muy rápido porque como buen pollo son un bocado muy apetitoso para cualquiera que pase por allí y tenga tamaño suficiente como para comerse. Entonces, los pollos tienden a crecer mucho más rápido alimentándose de insectos que hay en las zonas de borde del bosque. Entonces, esta combinación entre el borde del bosque en el que hay arándanos, que es fundamentalmente lo que come el adulto, y los claros de bosque y los prados del entorno del bosque, que son formaciones de herbáceas en las que hay muchos insectos y que les va muy bien a los pollos para dar sus primeros pasos y para cazar es algo que es muy difícil de mantener si no hay un aprovechamiento detrás que mantenga eso en buen estado. Por ejemplo, las ovejas. Por ejemplo, quiero decir, no solo ellas, porque al final los claros de bosque también eran aprovechados por la gente en esos territorios, tenían una parte importante en lo que era la gestión de la granja, en lo que era la gestión ganadera, en lo que era la obtención de leñas para la calefacción y para las cocinas y demás. El caso es que había una práctica cultural que mantenía ahí determinados espacios que eran importantes para este bicho. Si esa práctica desaparece, como ha desaparecido o como está en periodo de desaparición, lo que tenemos es que debajo de lo que es o en parado a lo que es nuestra intención de conservar y por muchas granjas de pollos que pongamos de cría de animales en cautividad que luego soltemos y demás, si no es capaz de generarse o si no podemos generar estos espacios en los que los pollos puedan comer insectos, mientras sus madres están comiendo agándanos y demás, pues tendremos serias dificultades para conservar el animal. Una cosa parecida nos pasa con el roble rebollo. Los rebollares son los bosques calesifoles, los bosques de hoja caduca más abundantes de la península ibérica. Están prácticamente en todo el cuadrante noroeste, tienen unas extensiones muy amplias, son un hábitat protegido, es un espacio, es una formación, un tipo de bosque que a nivel territorial, a nivel de biodiversidad es muy importante conservar. Entonces, claro, como es un bosque, la visión política ha sido, pues, ¿qué es lo que pasa en los bosques? Pues los bosques se queman, los bosques se talan, los bosques se les hacen muchas perrerías. Entonces, vamos a prohibir las perrerías y ya tendremos protegidos los rebollares. Y no parece, quiero decir, así a primera vista, no parece desacertado. ¿No? El caso es que con ese tipo de medidas los rebollares no desaparecen porque hay muchos y porque el roble tiene una capacidad de reproducción muy potente y tiene, es decir, está muy bien adaptado, entonces no desaparece, pero no evolucionan hacia algo positivo. O sea, perdón, hacia algo positivo, sino evolucionan en un sentido positivo que podríamos decir, pues, a tener más biodiversidad o más madurez o árboles más grandes y demás. ¿Por qué? Porque hemos perdido por el camino el aspecto cultural. Los bosques de roble no son así de forma natural, ninguno. Los bosques de roble son así porque formaban una pieza fundamental de la economía de los pueblos en los que ellos estaban asentados. Un ejemplo claro, las de esas bollales, por ejemplo. Las de esas bollales son patrimonialmente unos elementos de gran valor reconocidos en cualquier plan de ordenación, en cualquier instrumento de ordenación que podamos ver. Pero, claro, si protegemos una de esa bollal, la de esa bollal se matoraliza, se llena de ramones de roble que tiene una capacidad de rebrote brutal, acaba cerrándose, acaba descompensándose la parte radical con la parte aérea y acaba degradándose el espacio. ¿Qué es una de esa bollal? ¿De dónde sale? Pues una de esa bollal es una construcción cultural, puramente cultural. era el sitio donde la gente del pueblo, entre todos y entre todas, porque el ganado de labor era vital para la supervivencia, organizaba un sistema de gestión que permitía mantener a la ganadería de labor de todo el pueblo en unas condiciones adecuadas para trabajar. El sistema de gestión era tan complicado que la única manera de hacerlo era de forma comunal, porque ahí se usaba ganado privado, el ganado de labor, se usaba ganado público, el ganado reproductor, los toros, porque no tenía un toro para la hacienda, tenía un toro para todo el pueblo que era el encargado de la reproducción de las vacas de todo el pueblo. Además, tenía pastos buenos y sacaban dinerito de esos pastos buenos para mantener el propio espacio. Y todo eso construía un sistema que es de índole básicamente cultural, que tiene unos valores naturales inmensos, pero que es básicamente cultural y que no podemos pretender conservar si no entendemos cómo funcionaba y yo, claro, comprendo que ahora mismo no puede hacerse de la misma manera porque no hay ganados de labor, no hay gente en los pueblos, no hay espíritu comunal y no hay muchas cosas, pero si no entendemos que eso tiene detrás todo un constructo cultural, pues no vamos a ser capaces nunca de conseguir esos objetivos de conservación. Nos movemos un poco desde la parte más de formaciones o más ecológica hacia territorios más complejos. Entonces, hace unos años la Junta nos encargó realizar un proceso de participación para declarar los sabinares de la Arlanza como parque natural. Es una zona completamente alucinante. Lo que pasa es que en un momento dado ahí había varios espacios singulares que no se sabía muy bien qué hacer con ellos, pero estaba el desfiladero de la Yecla, estaba en todas estas zonas de Sabinar, estaba el propio río Arlanza y entonces pues se decidió buscando un poco esa lógica territorial agruparlo todo en un gran territorio. tiene unos valores naturales muy notables, pero evidentemente no son los únicos valores que tiene. He seleccionado tres, no son las únicas, hay muchas más, pues está el casco histórico de Cobarrubias, hay muchos más bienes de interés cultural, pero hay tres elementos que son clave para la explicación que estoy desarrollando en este ámbito. A la izquierda tenéis el monasterio San Pedro de Arlanza, un monasterio en ruinas, en un enclave natural impresionante, que es el que os puse también en la primera foto. En el centro en el centro está Santo Domingo de Silos, que está enclavado en el centro de ese espacio natural y que en su momento pues fue la fuerza política, económica y social que articuló todo ese espacio. Y a la izquierda está el cementerio de Sácil, que es no sé si habéis oído hablar de él, el cementerio de Sácil aparece en la película El bueno, el feo y el malo. Cuando se rodó la película de Sergio Leone se eligieron como para rodar los exteriores parte de los escenarios de este espacio natural. No solo el cementerio de Sácil porque también el monasterio de San Pedro de Arlanza allí se hizo la misión donde se celebra donde se desarrolla parte de la parte de la acción y el propio casco histórico de Covarrubias también tiene ciertas ciertas secuencias rodadas allí. El caso es que este cementerio de Sácil pues en su momento para el rodaje se construyeron allí un montón de tumbas no sé de qué de madera yo creo y entonces aparece una imagen muy simbólica y queda un poco como recuerdo un par de carteles que montaron unas cuantas personas nostálgicas del hecho también para relacionarlos un poco con estas rutas de cine territorios de cine estas cosas de intentar atraer gente poniendo como los exteriores. Ahora mismo hay una asociación que está recaudando dinero por crowdfunding y haciendo que la gente ponga sus propias lápidas sin tener que estar ellos dentro me imagino allí en el cementerio de Sácil para intentar recuperar un poco el aspecto que tenía cuando el rodaje. Entonces bueno así viendo un poco las fotos pues nos damos cuenta que realmente no hay manera de abordar ninguno de estos espacios o de estos bienes culturales si no abordamos de forma conjunta el territorio. Este es el cementerio de Sácil tal y como salía en la película y este es el espacio en el que eso se ha convertido en la actualidad. También hay una cosa muy interesante cuando estuvimos haciendo el plan de ordenación del espacio natural la película nos vino muy bien porque nos ofrecía una perspectiva de cómo había cambiado en 50 años ese espacio y cómo habían crecido las alinas cómo todo esto que eran zonas que estaban deforestadas que estaban peladas había ido recuperando vegetación y a la vez pues como cosas que estaban en ese momento pues ya han ido desapareciendo. Este es un poco el el ámbito territorial del futuro parque natural y un poco pues las yo que sé las líneas de trabajo que nosotros pensábamos que podían un poco establecer esa relación entre la parte más artística cultural y la parte más natural pues yo que sé contextualizar el poder de los monasterios el cómo el cómo en ese momento en un momento histórico de esplendor el monasterio de Santo Domingo de Silos gobernaba con mano fuerte un territorio amplísimo y cómo cada una de las piezas que están ahí pues formaba parte de ese de ese fuego de poder que que tiene su reflejo paisajístico también cosas que se perdieron pues el carboneo o o o o algunos otros oficios tradicionales que también tuvieron una importancia económica muy importante en un momento dado en una zona que hoy está en claro en claro declive ¿no? y un claro en claro camino de convertirse casi en un en un desierto en un desierto humano también la comprensión del río Arlanza como como un sistema circulatorio que que alimentaba y que daba fuerza a todo ese a todo ese espacio ¿no? en fin cuestiones que son desde mi punto de vista bastante claves de cara a establecer pues lo que decíamos un modelo de planificación que realmente plantee ese territorio con un objetivo único y el último ejemplo ya muy muy rápidamente pues el plan de ordenación de los recursos naturales de Cobalagua y las Tuerces un pequeñito bueno dos pequeños enclaves situados en el norte de la provincia de Palencia en la zona en la zona entre la montaña palentina y las loras burgalesas con un enorme interés natural por un lado pues el patrimonio geomorfológico de la lora de Valdivia del sitio donde está Cobalagua con una cueva cárstica por debajo de varios kilómetros de desarrollo con un campo de dolinas que tiene un enorme valor demostrativo por sus dimensiones y por y también porque siempre ha habido ovejas por allá arriba y entonces las dolinas se ven perfectamente a vista de pájaro o de dron también pues la propia cueva de Cobalagua la tova donde se produce la surgencia de esa cueva y esas formaciones calcáreas que las he ido a ver hace tres meses y me han dado ganas de llorar porque realmente están muertas está perdido simplemente porque las cosas no se pueden conservar en un estado estacionario entonces en este caso de Cobalagua y las coches nos pasa lo mismo que lo natural como es por ejemplo el caso de las de las fuerces y este y este tipo de formaciones que recuerdan un poco las que hace Encantada de Cuenca y demás con la parte cultural como esta central hidroeléctrica del cañón de la horadada que es un patrimonio de carácter industrial que además no sé si sigue en funcionamiento pero está en funcionamiento hasta hace hasta hace cuatro días que tiene una arquitectura que está colocada en un sitio que realmente quiero decir yendo a los criterios que dijimos del principio el valor patrimonial que tiene esto es tremendo ¿no? aquí ya metiéndonos un poco en la rega el planteamiento de la junta era bueno es eso tenemos que hacer un plan de ordenación de los recursos naturales tenemos que proteger estos valores y esos valores están bastante delimitados tiene que participar la población tenemos unos objetivos que son los que nos marca la ley y de alguna manera nos falta el impulso político para hacer lo que tras unos pocos meses de trabajo ahí todos todos los miembros del equipo sabíamos que era lo lógico que era plantear la planificación de este espacio desde una perspectiva de base paisajística en la que se tuviera en cuenta no solo esos elementos de interés natural sino también todo el entramado social y cultural e histórico que había detrás porque bueno pues entre las claves que se detectaban en este espacio pues estaba la geomorfología activa pero también estaba su papel como corredores ecológicos porque realmente esta zona de Cobalago de las Tuerces da acceso físico y visual a lo que es el paso de Campó que es el paso más sencillo entre el mar y Castilla el que tiene menos desnivel y el que era más fácil de cruzar desde tiempos históricos también hay un sitio aquí que es el Mirador de Balcabado en el cual se ve la raya entre la España Atlántica y la España Mediterránea la raya o sea no estoy diciendo la zona el ecotono el paso verdad no del bosque de Balcabado hacia el norte es Atlántico y desde el Páramo de Valdivia hacia el sur es Mediterráneo se ve la raya a que también desde un punto de vista pedagógico y educativo es muy interesante también el uso interrumpido desde la prehistoria fuera del espacio natural está el monte Bernorio que es un sitio en el que hay evidencias de asentamientos humanos desde siempre porque era el sitio lógico donde ponerse para controlar el principal paso desde la meseta al mar es decir todo tiene una lógica detrás de ello ¿qué es lo que pasa? que la administración ambiental no sé si abrumada o falta de de valentía dice pero yo es que no me puedo encargar de todo esto entonces mira delimítame los elementos naturales vamos a intentar poner en marcha una protección específica para esos elementos naturales y nos vamos a olvidar de momento de todo lo demás claro después nosotros teníamos que hacer vamos nosotros digo por ponerme en el papel del planificador que es un poco el que os traigo pensad también en el planteamiento de la gente que está viviendo en esa zona no, no mira nosotros venimos a proteger la zona de las de las tuerces entonces vamos a sacar de aquí las ovejas que molestan y los turistas se llevan pulgas y además joder no parece que en un sitio de estos así con las mesas y esas formaciones pues pueda haber haya ovejas y queda feo ¿no? si no, no vamos a ser un poco serios ¿no? no digo que tenga que haber ovejas pero primero hay que tener en cuenta que las ovejas comen hierba y comen ramas y comen hojas y pasan y pasan y pisotean y mantienen las cosas limpitas claritas y demás y luego vamos a ver que no se puede decir que a una persona que lleva allí 60 inviernos pelándose de frío con sus ovejas para salir adelante de repente porque a esas piedras que nunca jamás en la vida les va a pasar nada a las piedras de ninguna de las maneras haya que protegerlo para que eso esté así para que lo disfrute quien dice y además bueno pues que yo creo que elegir entre una de esas dos vías es una cuestión absurda en un sitio como este en un sitio donde aquí tenéis el pozo de los lobos que es el resto de una de las trampas que se utilizaban para cazar lobos en la zona porque era zona de ovejas era zona de lobos los lobos se comían a las ovejas y entonces a los lobos pues había que darle esta patilla para mantener los daños los daños controlados o en una zona donde todavía quedan meniles como este el cantoito que se te encoge el corazón cuando paseas por allí por la noche nosotros nosotros en su momento les planteamos la posibilidad de hacer una ordenación de base paisajística intentamos hacer incluso un modelo un poco chapucero de cómo funcionaba el territorio de estos aspectos del corredor de cómo se iban alineando las loras esta es la lora de Cobaragua la lora de Valdivia y estos son las fuerces de cómo se alineaban en los corredores de esa función de relación de esa conectividad que hacía y cómo simplemente era imposible plantearse conservar el valor patrimonial aunque fuera estrictamente natural de esa zona sin tratar de hacer pues una visión territorial conjunta pero al final sin que todavía se haya aprobado el plan de ordenación de los recursos naturales lo que la Junta finalmente propone y además es que se llama paisaje protegido que es que tiene su ironía ¿no? el paisaje protegido que son dos espacios que son dos islas y en el medio de las dos islas dos pequeños monumentos naturales uno y otro que se supone recogen un poco el planteamiento de esa conservación de los recursos naturales ¿qué es lo que pasa? que mientras tanto un grupito de geólogos que vive allí en la montaña palentina se empeña en conseguir la declaración de todas las loras de todo el espacio geológico de las rozas como parque geológico mundial y va a la UNESCO y se curra ir por todas las administraciones locales y por las diputaciones y por la junta y no sé qué y mientras por un lado la aprobación del port de los de esos paisajes protegidos está estancada desde hace seis u ocho años ahora todo eso está incluido dentro del geoparque mundial de las loras por pura iniciativa vecinal y digo yo no hubiera sido más fácil desde el principio aunar esfuerzos incluso para las propias autoridades haber estado ahí ellos y haber tenido la valentía de decir bueno pues es que hemos sido capaces de hacer esto ¿no? bueno y un poco para cerrar esta parte y para respetar un poco el horario a modo de conclusiones no sé de todo esto lo que a mí se me ocurre deciros sobre todo a la gente que estéis trabajando en planificación y sobre todo a la que podáis llegar a trabajar en planificación en el próximo tiempo la primera es que solo puede haber una planificación territorial no puede haber objetivos territoriales distintos en el mismo territorio puede haber valores puede haber patrimonio puede haber necesidad de planificar pero pero los objetivos tienen que ser comunes claramente no podemos quiero decir la imagen de pastorear ratos es es terriblemente terriblemente pedagógica ¿no? el el segundo la segunda conclusión es que necesitamos un escenario de futuro y ese escenario de futuro solo puede ser compartido con la gente que está allí y con la gente que disfruta de ese sitio y con la gente por la que compartimos esa cultura que queremos preservar pero no puede ser una imposición y hay que hacerlo pero hay que construirlo no vale con decir bueno como esto tiene robles o dolinas o una central de carácter histórico entonces eso hay que conservarlo cueste lo que cueste bueno si todos tenemos eso lo dice la ley y hay que trabajar para eso pero necesitamos una imagen de futuro construida entre todos para saber hacia donde tenemos que planificar porque si no al final conseguiremos planificar única y exclusivamente para que la administración tenga las herramientas que le permitan gestionar esos espacios o decir que los gestionan sin meter la suficiente inversión sin meter el suficiente personal y sin darle la suficiente importancia es decir para nada luego no me va a dar tiempo a desarrollar la otra parte pero la situación de los espacios naturales ahora mismo en nuestra comunidad es agónica estamos en un desierto desde el año 2010 se ha perdido prácticamente toda la fuerza humana que había detrás de los espacios naturales ya solo hay gestión centralizada bueno no solo quiero decir hay guarderías hay gente que está en el territorio pero no está bajo el paraguas de esos espacios naturales algo en algunos casos excepcionales no hay cuadrillas no hay más que me refiero a la parte de gestión sí que hay infraestructuras de uso público y sí que hay una cierta cantidad mínima mínima quiero decir si lo comparamos con comunidades que no son o iba a decir quiero decir con comunidades como Andalucía o Extremadura no digo ya con el País Vasco y Cataluña me refiero a la gente que juega en nuestra en nuestra liga no hay color no hay posibilidad de comparar una situación con otra que tenemos que tonificar teniendo en cuenta las personas que hay personas detrás de todo esto y que las ha habido siempre y que las va a seguir habiendo siempre si expulsamos a esas personas del territorio y no pueden vivir allí lo que estaremos será abriendo la puerta para que otras personas se hagan cargo de ese territorio con otros modos pues completamente completamente diferentes y también pues que necesitamos instrumentos que los POR ya no nos sirven sino por lo menos tal y como están concebidos en las leyes esos POR de cajones esos esos inventarios gigantes y no estoy diciendo que no haya que inventar y que no haya que investigar cada una de las cada una de las de los valores que hay en esos sitios que eso es una actividad que nunca jamás ha hecho daño a nadie investigar está bien hay que invertir mucha pasta en investigar pero no vale solo con investigar y sobre todo no vale solo con escribirlo y ponerlo en un tomo y decir venga este es el plan no no si tenemos un plan tenemos un plan y un plan tiene objetivos y un plan tiene acciones y un plan tiene dinero y un plan tiene gente y si no hay cosas de esas para qué vamos a hacer un plan bueno en realidad ya no hacemos planes porque yo os estoy contando esto pero el último plan en el que estuve trabajando fue en el año 2012 y yo consideraba que mi vocación era hacer planes de espacios naturales y ahora me dedico a cosas bastante bueno están en la línea pero no son lo que yo no son lo que yo esperaba así y nada más os dejo pues eso muy poquitas conclusiones y muchas y muchas preguntas gracias 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 por ver el video.